Y Panamá gana terreno con el tema de la energía renovable. Vamos a hablar con David Saez, el exgerente educativo encargado del Instituto Técnico Superior Especializado, el ITSE. Y también se encuentra con nosotros Jesús González, el exgerente de Proyecto Desarrollo de Mercado de Calentadores Solares en Agua en Panamá. Buenas tardes, bienvenido a ambos a Next Noticias. Buenas tardes. Bueno, Panamá está ganando mucho terreno en este tema de la producción de energía mediante fuentes renovables. ¿Cuáles son las últimas estadísticas que tiene nuestro país acerca de este tema? David. Buenas tardes a todos de parte del ITSE. Bueno, como bien usted lo indica, Panamá gana cada día terreno en cuanto al uso de energía renovable. Un dato importante que compartió el pasado miércoles 14 de abril del doctor Antonio del Río en el café solar que promueve la iniciativa termosolar Panamá, es que para el año 2050 Panamá aumentará en un 30% su capacidad instalada de energía renovable. Un dato que proyecta la necesidad desde el punto de vista educativo de contar con profesionales que puedan aportar a ese desarrollo. Dentro de los países de la región, Panamá tiene una posición muy importante. ¿Qué se ha estado observando o qué trabajo se está realizando con otras compañías a nivel nacional, con proyecciones internacionales, sobre todo por este tema que resulta ser muy importante también en nuestro país? Señor González. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Santos. Bienvenidos. Desde la iniciativa termosolar Panamá y desde ONU Medio Ambiente estamos desarrollando diferentes proyectos enfocados a la promoción y uso de energías renovables. En un caso particular en Panamá, a través de la iniciativa termosolar Panamá, estamos trabajando en el impulso de la energía solar térmica. Si sabemos, o bueno, hicimos un estudio en el 2018-2019 que abarca a varias instituciones o varios sectores en Panamá que descubrimos que aproximadamente se gastan 30 millones de litros de agua caliente al día. Esto quiere decir que esta agua caliente nosotros la podemos producir con energía solar térmica. Por ello estamos impulsando la iniciativa termosolar Panamá en conjunto con el ITSE Panamá y con otros organismos como la Secretaría de Hacienda de Energía de Panamá, lo que es Ministerio de Ambiente, la Universidad Tecnológica de Panamá y otros organismos que están siendo parte de la iniciativa. En conjunto hemos desarrollado diferentes actividades. Una de ellas es la promoción de la energía solar térmica a través de proyectos piloto. Ya hicimos un par de donaciones en hospitales públicos de Panamá. Uno de ellos es el Hospital Íntegro Panamá Solidario, donde estuvimos donando lo que son tres sistemas de calentamiento solar de agua, lo cual nos da un volumen aproximado de 900 litros. También hicimos una donación de un sistema de calentamiento solar de agua de 320 litros en la comarca de Gunayala, en el Hospital Rural de Navagüina. Estos cambios y estas actividades han proporcionado que más gente se quiera solidarizar con nosotros y quiera participar en el uso del calentamiento solar de agua. Un dato en específico para compartirte algo más. En Panamá se encuentran 912 establecimientos de hospedaje registrados, lo cual nos refleja aproximadamente 32,530 habitaciones. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, aproximadamente gastamos 80 litros de agua caliente por persona al día. Para que se den una idea, es un consumo bastante grande en agua caliente, lo cual nos repercute lo que es energía. Esa energía que está siendo producida por cuestiones de fósiles. En este caso, hablando del agua caliente. Y uno de los principales objetivos es lograr una sociedad libre de energía contaminante. Le pregunto a ambos, ¿se está llegando a este objetivo por lo menos en Panamá? ¿Cuál es la proyección? ¿Realmente las personas están creando o están teniendo conciencias de utilizar una energía renovable? En nuestro caso, ya tenemos 100 participantes. Nosotros hicimos 120 inspecciones a nivel nacional. De esos 100 participantes, pudimos garantizar que el 90% de las personas quiere continuar con la siguiente fase, que es ya la instalación de un sistema de calentamiento solar de agua. Entonces, estamos viendo que los participantes quieren tener sistemas de calentamiento solar de agua y quieren contar con energías renovables en cada una de sus edificaciones. Los cambios vienen a través de diferentes actividades, como lo es la promoción y sensibilización de lo mismo. Señor David, a su juicio también, ¿qué ha observado usted desde el ITSE? Sí, y ese es un punto muy importante porque, como bien lo menciona el ingeniero González, uno de los temas primordiales que debe de promover el uso de energías renovables es la sensibilización y la educación. Y desde el ITSE, pues trabajamos junto con Termosolar Panamá en fortalecer esa iniciativa, incorporando a nuestros programas de estudios temas relacionados al uso de energías renovables y poder transformar esa conciencia y esa mentalidad que tiene la sociedad en el uso adecuado de lo que son las energías renovables. Bueno, lo importante es que se está ganando terreno en nuestro país y hay que seguir fortaleciéndolo en el uso de energía renovable. Gracias a ambos por estar con nosotros aquí en Next Noticias. Muchas gracias. Gracias.